Cuidao Es que estoy comiendo, espera Que te tío estás comiendo, que yo me estoy enfrentando a que todo el mundo Que me ha pegao Me has pegao tú con fuego Es que no llego, lo siento, lo siento Pero que te he venido a salvar Madre mia, la aventura que hoy nos espera gente La aventura Muero, 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 muero No mueras, no mueras que yo también muero Buenas personal Soy Lexosy y bienvenidos al canal Más cuadradito, más rojito Más fuertecito, más mamadísimo Con los mejores suscriptores del mundo Con la mejor suscriptora del mundo Que hoy también está aquí Con todo lo mejor, mejor, mejor del mundo Los mejores amigos, aunque hoy no estén todos Bueno, hoy no hay ninguno Y hoy os traigo un nuevo episodio De Modlan en el cual La suscriptora y yo vamos a ir Por primera vez a una dungeon Hasta el nivel más difícil Para quien no lo sepa Modlan es una serie que hago En directo en Facebook cada día Y ahora mismo, si estáis viendo este vídeo Cuando lo he subido y veis un comentario que pone Que estoy en directo, ir al enlace de ese comentario Y poner en el chat la palabra Difícil. Si queréis que siga trayendo Esta serie al canal, recordad Que lo que tenéis que hacer es dejar un buen like, compartirlo Y poner un hermoso comentario En este vídeo. Por cierto, este vídeo He sacado de un solo directo, normalmente de cada Dos directos hacemos un vídeo, pero justamente como este Es muy potente y el siguiente que es la construcción De la casa también he decidido hacerlo por Separado porque si no iba a quedar un vídeo larguísimo Así que por eso solo es de un directo Yo he entrado al servidor y me he dado cuenta De algo. ¿Cuál es el problema? ¿Vosotros veis que lleva armadura? ¿Vosotros veis mis armachetadas? Yo no las veo por ningún lado Entonces, no sé qué ha pasado No sé si... Bueno, sí que sé qué ha pasado Porque he cogido y empezado a hablar con los dioses Y me han dicho, tranquilo ¿A ti no te han sacado nada? No, porque mira aquí lo que ha pasado Ven, ven, ven ¿Qué ha pasado? O sea, a mí los dioses me han dicho Tranquilo, lo vas a entender Mira eso ¿Con un libro? Vale, vale, voy a leer el libro Y ahora voy a leer el otro Bueno, como mínimo, este aquí No, no es mi arma, mi arma era peor, pero bueno Buenas mortales Espérate, que ya empezamos con las bromitas De los dioses Espérate, a ver, dioses, a ver qué está pasando aquí Que empezamos bastante, bastante mal Como veréis, los dioses sabéis escribir Porque no ponéis ni un acento ni para atrás, ¿eh? Os he quitado todas las esmeraldas ¿Qué, qué, 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 qué Que teníamos muchas esmeraldas Y no hay ni una ¿Qué no hay ni una? Como castigo de los dioses para recuperarlas tendréis que pasaros las dungeons con el encambiamento que os he dejado Pero este castigo solo es para la exose Ya que le encanta reírse de nosotros Sin embargo, a Crystal le vamos a premiar dejándole toda su equipación Por eso, ya, mira, blanquita, doy a ti, sí, mira, mira Y encima los dioses de offline Kristenlan. Por fin admiten que es Kristenlan. Mira, mira, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver, ¿qué es esta armadura? ¿De cuánto tiene? Más uno, más tres. Kristen, ¿me puedes decir cuánto tienen tus botas de protección? Yo tengo dureza de armadura, más dos. Vale, ¿y yo más uno? Y armadura cinco. O sea, vas chetadísima. Vas chetadísima, chetadísima y a mí los dioses me han querido de... Bueno, bueno, bueno. Bueno el favoritismo que hay en estos sitios. Mira, 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 qué asco que me dan todos los dioses, ¿eh? Pero qué asco. Madre mía, madre mía, madre mía. No me lo... Y encima, Kristenlan. Bueno, sígueme, Kristen, porque yo... Vale, bueno, primero de todo voy a necesitar... Bueno, 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 bueno. ¿Sabes qué pasa? No, yo además tenía una cosa preparada y la voy a hacer. Los dioses no me han dicho nada de los arcos. Con esta mochila vamos a hacer este crafteo. Una mochila, ¿vale? Y este es, teóricamente, de lo más chetado que podemos tener. Vale, perfecto. Bueno, que tú puedes tener... No, y bueno, sí, porque tú tienes el favor de los dioses, disculpa. Vale, entonces aquí los dioses me han dado esta arma lora y esta arma. Lo que no saben los dioses es que yo estaba preparándome porque este es mi arco, ¿vale? Poder y rompibilidad. Kristel me ha enseñado que aquí arriba ayer encontró un arco muy bueno. Fijaos este. Poder 4 y rompibilidad 3. Entonces, aquí tengo yo esto para ver si nos toca un buen encantamiento. Poder 4. Sí, nos podría servir. Ya está, solo poder 4. Coste 5. Poder 5 y rompibilidad 3. Creo que nos puede ir bastante, bastante bien con coste 5. Un poder 5, aunque no tenga retroceso para ahora, nos puede ir perfecto. Ya veo que aquí todas las cosas de esmeralda que habíamos dejado tampoco están. Es decir, los dioses nos han... Bueno, no nos han robado. ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡A Kristel Luke es la favorita! No, no me han castigado. Me han robado delante de todo el mundo. Esto es un... Bueno, bueno, bueno. No voy a decir nada. Encima no me dejan llevar espadas. Solo puedo llevar este arma. ¿Vale? Pero voy mucho menos defendido que Kristel. Claro, Kristel es la favorita. Kristel no sé qué. Eso es lo que pensamos de Kristel. Kristel, ¿estás lista? Vale, pues coge bloques porque nos vamos a ir ya. A mí esto de los dioses que a mí me han dado una armadura así y a ella le han dejado todas las cosas. Me parece un favoritismo, pero bestial. No es favoritismo, ¿eh? Respeto para quien nos respete. ¿Pero tú qué te crees que estás? ¿En caso cerrado o qué? Es una dungeon bastante más complicada porque es de desierto, entonces se complica todo. Y eso en la dungeon de ayer de entrenamiento, que no fue la primera, era un pequeño entrenamiento. Si vemos que esto nos lo acabamos relativamente fácil, haremos el final de la otra dungeon que es casi imposible. Uy, uy. Ya vienen cosas en... No me lo creo. Vale, vale. ¡Ah! ¿Qué has tirado para adelante tú? Vale, fuera. ¡Antorcheo! 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 Vale, cuidado. Te cubro, te cubro, te cubro. Vale, vale. Te cubro. Es que estoy comiendo. Espera. ¿Qué te estás comiendo? Que yo me estoy enfrentando aquí a todo el mundo. ¡Ah! ¡Qué asustó! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Te salvo, te salvo. Vale, vale. ¿Dónde estás? Estoy asustada. Ya no me gusta esto, de verdad. ¿Pero dónde estás? Me ves en el mapa. Estoy como debajo de la lava. ¡Qué bola! ¿Qué me ha pegado? ¡Me has pegado tú con fuego! Si no, yo lo siento, lo siento. ¿Pero qué te he venido a salvar? Madre mía, la aventura que hoy nos espera, gente. La aventura. Vale, ya veo que están saliendo. Paso, paso. Esto es el primer nivel, ¿eh? Vale, vale. Cuidado. Vale, vale. Espera, espera, espera. Que me acorralan, me acorralan. Venga, venga. Mátales, Cristel, tú. Ahí, ahí, con tu fuego. Madre mía, estás mamadísima, ¿eh, Cristel? Madre mía, madre mía. Cristel, cómo les estás reventando, ¿eh? ¡Ay! ¡Hasta lo pequeño! ¡Cuidado, por ahí un zombie! ¿Te he salvado? ¿Te he salvado? Espérate, que hay que defender esto. ¿Pero cuántos bichos hay aquí? Espérate, espérate, espérate. Que estos dan, ¿eh? Cuidado que estos dan fuerte. ¡Me matan, me matan! Voy, voy, voy a salvarte, voy a salvarte. ¿Dónde estás? ¡Me matan, me matan! ¡Dejarla en paz! ¡Dejarla en paz! Vale, vale. Te he salvado, wey, Cristel. He sido tu héroe. ¡Cuidado! ¡Fum! No, no me he entorchado, no me he acordado de entorcharlo. Espérate. Vale, vale, se están pegando entre ellos. Espero que se acaben de pegar entre ellos. Vale, vale. Se pegan entre ellos, se pegan entre ellos. Venga, te ayudo y voy a por ti. Venga, pero a ver, a ver, a ver. ¿Cómo podías estar tan mamadísimo? Por cierto, los dioses, mucho. Pero mirad cómo estoy de mamadísimo, ¿eh, dioses? Por muy favorita que sea Cristel, aquí el que está mamadísimo soy yo. Yo que vosotros le he hecho un rayo. Tú ya, encima. Ahí, a tu compañero, el que está dando la vida por ti. Cristel, esto va a ser una tumba, retírate. Esto de todo esto son tumbas. Después venimos, pero ahí no entremos. Como entremos ahí, vamos a pillar, pero de inmediato, ¿eh? Creo que se han equivocado los dioses dándome esta arma, porque con la eficiencia me han chetado. Porque como aquí es muy importante picar rápido a los spawners, creo que se han equivocado, pero yo no voy a decir nada. Dioses, gracias por haberos equivocado, porque seguro que se la queríais desde la Cristel y me la habéis dado a mí. ¡No, no, no, no! ¡Hay endermans! Cuidado, cuidado, vamos a pillar, ¿eh? Vamos a morir, vamos a morir. Intenta, intenta sobrevivir, no sé cómo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy bugueado? Venga, venga. ¿Puedes? ¿Te ayudo? Estoy bugueadísimo. Vale, vale, me he desbugueado, me he desbugueado. Cuidado, cuidado, cuidado. Detrás tú, yo, a ver. No, estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quiero recuperar vida. He recuperar vida, vale. He comido. Cuidado, 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 que esto es una fiesta, pero una fiesta de esas grandes, ¿eh? ¡Au! 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 Spawner de endermans. Lo mejor que nos podía pasar. Sobre todo, este spawner no lo rompas, porque con este spawner tenemos bolas de enderman infinitas. A ver, ¿puedo yo? Venga, venga, que me queman. ¿Dónde? No sé. ¿Quién eres tú? Vale, no sé ni cómo te he salvado. Ahí, cuidado. Este no es el último nivel, Crystal. Hay uno aún más difícil. Vale, ¿estás concentrada para lo que ahora se nos viene? No, no, si tú no le miras, no te pega el enderman. Vale, pero frente igualmente. Vale, muy buena, Crystal. ¡Ole, Crystal! ¡Héroe, héroe, héroe! Vale, yo voy a bajar primero. Sobre todo, aquí, te lo explico para que sepas cómo funciona esta parte de la fortaleza. Aquí, Crystal, hay bloques de diamantes por los suelos. Pero aparte, a veces, ¿sabes qué? Decíamos, ostras, detrás de un bloque blanco tenemos un spawner. Aquí, a veces, no es bloque blanco, sino que lo que hay es detrás de obsidiana. Eso quiere decir que complicaba muchísimo. Ahora, por ejemplo, aquí tienes un bloque de carbón que a ti te gusta. ¡Cuidado, eh! ¡Witters! ¡Witters! ¡Witter! ¡Pero cuánto duras! Muy importante los bloques de redstone, la arena de alma también. Ah, sí, la arena también. La arena de alma sí es una arena diferente. Sirve para unas plantaciones especiales. ¡Pam! Bueno, 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 ¡qué loot que hay aquí! ¡Crystel, qué loot que hay aquí! Peace, Crystal, exacto. Como cuando hicimos trending topic, peace, vegeta, ¿os acordáis? Ese fue un día histórico. Peace, vegeta, trending topic. Se la lié yo. Esa liada fue mía. No, no, es que ahora vamos a tener que ir a la otra dungeon, ¿eh? Creo, porque esta creo que el nivel inferior, aunque ha sido bastante difícil, porque el nivel anterior me parece hasta más difícil que... Bueno, espérate que este era uno de los cuatro caminos, espérate. Tú protégeme ahora, porfa, que no me dé nadie por detrás. ¡Crystel! Ven aquí. Esto va a ser difícil, pero sígueme, ¿eh? ¿Dónde están sus spawners? ¿Dónde están sus spawners? Ay, 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 ay. ¿Dónde están sus... ¿Dónde están sus spawners? No está ahí, no llores, que me matan, que me matan. ¿Dónde están tus spawners? Vale, vale, he visto un spawner, he visto un spawner. Pues dale. No, no, es que le pica la obsidiana. ¡The winner! ¿Dónde, dónde? Sube, sube. No puedo, estoy atrapada. Vale, vale, disparo flechas. Lo he matado. Puedo, puedo, puedo con él, yo también. Venga, 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 aquí, venga, aquí, venga. Venga, venga, venga. ¡No, no! ¡Mira el cono! Hay que encontrar dónde tienen el spawner, he, cuidado. Lo tienen arriba. No, 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 ni se te ocurra picar arriba que es lava. Es lava, por eso te digo que en qué sitio de arriba está. ¡Me quemo! ¿Qué pasa? ¿Kristel? Ten agua. ¡Kristel, Kristel, 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 que están cayendo más. O me dices dónde están o no vamos a sobrevivir de aquí. Es que no lo sé ni yo. ¡Kristel, me has dicho que habías visto uno! Intenta picar por allí. Bueno, espérate. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que sale lava! Bueno, 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 bueno. ¡Me quemo, me quemo! ¡Saca el cubo de agua! ¡Saca el cubo de agua! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Encerrada, encerrada! ¡Me han hecho! No me digas eso, no me digas eso. Estoy intentando aquí hacer... Bueno, 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 bueno. Pero ¿qué es esta fiesta? ¿Pero qué dices, qué dices? ¡Venga, moro, moro! ¡Huír, huír, 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 huír! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Entro! Vale, entro yo. ¡Uy, lo, lo, lo! ¡Me he dado con fuego! ¡Me he dado con fuego, eh! ¡Me voy a la lava! ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Pero ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Espérate, 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 espérate. ¡Me voy, me retiro, me retiro de aquí! Espérate, espérate. ¡Kristel, ¿dónde estás? ¡Está encerrado! ¡Ay! Vale, vale, Kristel, 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 estoy contigo, eh. He cogido algo bueno, no sé qué es. ¡Qué arco que tengo, Kristel! Poder 4, fuego, infinidad, irrompibilidad y reparación. Vale, este es el paso de las termópilas. No van a pasar. ¡Ha pasado un enano! ¡Ha pasado un enano! ¡Clar, chale! A ver. Cuidado, cuidado, que pasan todos. He de cerrar esto, he de cerrar esto. Vale, he cerrado. ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Muero, muero, muero, que yo también muero! ¡Muero, muero, muero, muero! A ver, ven rápido, ven rápido. ¡Estaba aguantando! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! Esto no es ni medio normal lo que nos está pasando hoy. ¿Y estamos pillando todo el rato sin parar? No, yo me niego a irme a casa. Yo quiero recuperar. O sea, tú sabes la de luz que hay ahí. Voy a entrar con fuerza, con velocidad y con todas las cosas que pueda. Me lo voy a tomar ahora. ¡Voy en misión suicida! Y tan suicida. Y tan suicida. Salgo, salgo, salgo. Salgo. Necesito salir, necesito salir. Necesito salir. Como se me acabe la poción de regeneración, estoy muertísimo, ¿eh? Pero muertísimo. ¡No, he muerto de nuevo! Estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde está mi cadáver? Aquí. ¡Que dos golpes me matan! Cristel, Cristel, que hemos de recuperar las cosas. Cristel, ¿me estás cubriendo? No. Cristel, ¿sabes que estoy intentando recuperar mis cosas? ¿Sabes que estoy intentando no morir? Vale, vale. He muerto, pero creo que he muerto en un buen sitio, ¿eh? Cristel, necesito que tú vayas primera, atraigas a todos y que a mí me dejen coger mis cosas. Vete. ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, 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 corre! Muy bien, muy bien. Tira para adelante, tira para adelante, que todos te focusen a ti. ¡No puedo tirar para adelante! ¡No puedo! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Cuidado! 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 Me falta la pechera, pero tengo unas cuantas cosas. ¡Corre! ¡Que me matan! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡Me te pego a casa! ¡Me te pego a casa! ¡Que eso es ilegal! ¡Ata! ¿Te has te pego a casa? Los dioses te van a mega castigar, ¿eh? Pero que es ilegalísimo te pegarse a casa. Dioses, lo siento. No, no, Cristel, tú sabes que mañana te van a mega castigar por esto. ¿Te imaginas que te sacan la Crystal Swampo como castigo? No, no, no. De verdad, de verdad. Mira, voy otra vez. Estoy solo dejando cosas, de verdad. ¡Qué mentirosa que es! Cristel, no puedo esperar que se me acumula aquí la fiesta. Bueno, yo me estoy quemando. ¡Que me has quemado a mí! Me matas tú. Me matas tú. Cristel, Cristel, que me estás a punto de matar. Vale, vale, despego desde arriba. ¡Que me han pegado por detrás! ¡Cristel, ábreme, ábreme, ábreme! Te abro, te abro, te abro. Pero cierra, cierra. No puedo cerrar. Vale, aguanto dos golpes. Me han matado, pero bueno. ¡No, no, no, no! ¿Estás bien? No, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Bueno, bueno, ¿cómo me acabo de salvar? ¡Cristel, agua! Gracias, gracias, gracias. Bueno, no sabéis cómo me acabo de... Bueno, la gente estará flipando ahora mismo en el directo cómo me acabo de salvar. Vale, a ver, Cristel, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una retirada, ¿vale? Pero prometemos que cuando estemos machetados vamos a venir a una de este nivel y nos la vamos a pasar. Me han dicho que este arco es infinidad y rompibilidad y le puedo meter más encantamientos. Por ejemplo, poder 5. ¿Puedo juntar estos dos arcos? Espérate. Cristel, yo creo que ahora mismo lo mejor que podemos hacer es... Voy a juntar los dos arcos para que la gente lo vea, ¿vale? Con un poder 5 solo nos faltaría retroceso. Poder 5, fuego y rompibilidad, infinidad y reparación. Un arco chetadísimo que solo le faltaría retroceso, ¿vale? Es un arco casi, podríamos decir, el arco definitivo. Lo que vamos a hacer... O sea... Cristel, dame el arco. Dame el arco, por favor. Dame el arco, por favor, Cristel. Tampoco te ha hecho mucho daño. Claro, porque voy con armadura... Cristel, Cristel, Cristel. Pues hasta aquí, gente, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, compartidlo. Y no olvidéis de seguirme también en Facebook, ya que es donde hacemos esta serie a diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!